Ya decía yo que ese sitio me parecía extrañamente familiar. No me suena, pero parece que le han arrancado toda la vida y todo el color. Es muy extraño. No tanto como rescatar a genios de libros mágicos o salvar a aliens en un parque de atracciones interestelar. Me preocupa más encontrar a nuestros amigos. ¡Sonic! Allí a lo lejos veo algo. Edificios. Pero tienen un aspecto muy raro. Será un buen sitio en el que empezar a buscar. ¡Enseguida vuelvo! ¡Vaya! Pues sí que has vuelto pronto. ¿De verdad has ido allí? No puede ser que haya dos yo. Creo que ya sé lo que pasa. Sí, yo también. Dobles nuestros. Lugares y enemigos del pasado. ¡Estamos viajando en el espacio y el tiempo! Pero, ¿cómo es posible? Creo que tiene que ver con la cosa esa tan enorme que sí ha llevado a Eggman. Y creo que esa misma cosa tiene a vuestros amigos. A nuestros amigos. Bueno, me habéis entendido. ¡Ahí está! ¿Dónde se ha ido? ¡Tenemos que encontrar a esa cosa ahí, rápido! Creo que ya sabemos lo que está ocurriendo. Y no me gusta. ¡Ah! Al viajar en el tiempo, esa cosa rompe el espacio. Lo que hace que los lugares queden atrapados en este vacío blanco y extraño. Cuando los Sónics aceleran a través del tiempo, reparan el espacio y devuelven el color y la vida. Pues correremos hasta no poder más. O no habrá futuro. ¡Has devuelto la vida a parte de este mundo! ¡Lo has hecho muy bien, Sónics! Querrás decir, lo habéis hecho genial, Sónics. Exacto. No me acostumbraré a esto. ¡Oh! ¡Fuera! Creo que al monstruo no le ha gustado a esa Emerald. Nos han sido muy útiles en el pasado. Tenemos un par de ellas, pero... ¡Necesitamos esa Emerald! Sónics, deberías ir y echar un vistazo. Seguro que consigues traerte esa Caos Emerald igual que te trajiste a tus amigos. Y me juego las colas a que necesitaremos la Siete. Chicos, tenéis un duro trabajo por hacer. Las aventuras me gustan difíciles. ¡Ja! Mira, es la Emerald. Mira, es la Emerald. ¿Estás seguro de que has visto una puerta? ¿Qué? ¿Fuiste tú el que dijo que había una puerta por aquí? Uno de los dos lo ha dicho. ¡Cállate y sigue buscando! ¿Qué hora es? La misma que cuando me lo has preguntado hace un momento. Y será la misma cuando me lo vuelvas a preguntar. ¡Aquí no existe el tiempo! No te lo había dicho, pero vaya planes magistrales que se te ocurren. Uy, perdóneme, majestad, pero este plan pronto será tuyo. Pues creo que voy a dedicar el resto de mi vida a olvidarlo. ¡Te he oído! Es que no ganamos nunca. Depende de lo que signifique para ti ganar. ¡Vencer a Sonic! No, eso no. ¡Ay, qué alegría me das! Creo que voy a retomar la carrera de profesor. Pues miren, no es mala idea. Siempre me ha gustado decirle a la gente lo que tiene que hacer. ¡No, eso no! ¡No, eso no! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!